¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches a las noticias del entretenimiento. Bienvenidos. Hugo y The Artist son las películas con más nominaciones en la edición número 84 de los premios Oscar. Hoy se dieron a conocer los nominados a los premios Oscar, estatuilla que se entregarán este 26 de febrero en el otro Kodak de Los Ángeles. La película con más nominaciones es Hugo de Martin Scorsese, seguida la cinta francesa The Artist. En esta edición número 84, George Clooney, Brad Pitt y Mary Le Strip son uno de los favoritos para llevarse la estatuilla. ¡Lista! Así se siente Juliette Silva, representante del barrio San Francisco en el concurso Reina de Reinas. Auténtica, alegre y muy carnavalera, así se describe Juliette Silva, representante del barrio San Francisco por el certamen Reina de Reina. Nos contó cómo se viene preparando para dejar muy en alto su comunidad. Me preparo bailando, aprendiendo a maquillar, en la Casa del Carnaval también nos dan full talleres de cómo maquillar, de la cultura del carnaval y así he venido preparándome. Y es que Juliette tiene muy claro por qué debe ser la nueva Reina de Reina. Porque tengo mucho talento, carisma y seguridad en mí misma que es lo más importante. Las redes sociales, correolos, electrónicos y nuestra página en internet son los mecanismos para seguir votando para escoger la nueva presentadora del entretenimiento. Twitter, arroba entreten 630, en Facebook, casting con doble S, entretenimiento, nuestro correo electrónico entretenimiento, lasnoticias, arroba gmail.com Y por supuesto nuestra página web www.lasnoticias6-medio30-de-telecaribe.com Son los únicos mecanismos de votación para elegir a la nueva presentadora de entretenimiento del primer informativo de la noche en la región Caribe. Las noticias de las 6 y 30. Y del 26 al 29 de enero, Cartagena de India celebra la séptima edición AI Festival. Todo un movimiento de cultura se ve cada año en la hermosa ciudad amurallada que se convierte en un escenario de lujo para reunir grandes exponentes de la literatura, cine, periodismo, música y arte. Durante cuatro días, del 26 al 29 de enero, se reúnen poetas, periodistas, escritores provenientes de países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Libia, México, entre otros. Con el fin de crear acercamientos entre grandes y así desarrollar nuevas ideas. El festival también ofrece espacios para el público infantil, como el concurso nacional de cuento al festivalito y talleres culturales. Y David Racedo llega con su nueva y prometedora producción discográfica La Muelera. La Muelera, así se titula el nuevo sencillo videoclip del artista Gaby Racedo. Bueno, la temática es de una mujer que le gusta que los hombres le den y no da nada de cambio. Un vallenato de dos cosas. Un vallenato de dos cosas, una nueva ola, tiene porro, muy elegante, propicia para la época de Carlabón. Después de 15 años fuera del escenario musical, esta artista quiere volver a conquistar a más de uno con este ritmo. El videoclip fue grabado en diferentes locaciones del departamento del Atlántico. Una Muelera, ay, mala mola es que está buena, es que está buena, es de la juego. Bueno, hoy no es más de su presentación, mi apreciada Isabel Villacob. Bueno, bienvenida a este set y ojalá tenga éxito porque nuestra vasta audiencia tiene que votar por las cinco niñas. Sí, señores, y esto cada vez está más complicado. El lunes se estuvo Giselle, hoy está Isabel, mañana tendremos otra invitada, el jueves otra y el viernes otra. Y el lunes la nueva presentadora de entretenimiento aquí en las noticias. Sí, señor, me gusta Muelera porque en Carnaval hay mucho muelero y esa canción me gusta. En Carnaval y no en Carnaval. Sí, también. Hasta aquí las noticias, recuerden como siempre la cita mañana puntuales de 6 y 37 de la noche que descansen. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.